Pues mira, me gusta leer, me gusta tumbarme aquí o en el sillón y ponerme a leer, me gusta mucho hacer yoga, me gusta ir a pasear también, tengo Madrid Río, que es como un parque así alargado que va, bueno, recorre todo Madrid y el río Manzanares. Y es un paseo muy bonito y me gusta mucho ir a pasear por ahí con mi música. Me gusta mucho también, bueno, jugar a pádel, soy muy fan de jugar a pádel, tengo un profesor argentino también. Me gusta tocar la guitarra, ahora invierto mucho tiempo, cuando tengo ahí un ratito, pues eso, a ponerme a tocar, a ponerme a componer. Tengo ahí un pequeño estudio montado y también me pongo a cantar. De repente hago versiones también de cantantes que me gustan, ¿no? Y bueno, también me gusta ver mucho cine. Voy viendo también pelis que igual hace años que he visto pero que no me acuerdo, ¿no? Las típicas pelis que viste, yo qué sé, pues eso, antes de empezar a estudiar interpretación y te acuerdas o tienes imágenes pero no tienes esa mirada crítica, ¿no? Sobre la peli y de repente pues volverla a descubrir con otra mirada, otros ojos, ¿no? Otra crítica. Está guay. Y bueno, sobre todo también me encanta, me encanta, que la gente lo sabe, me encantan los juegos de mesa. Soy muy fan y mi casa se convierte en un casino muchas noches. Incluso a veces entre semana que digo, madre mía, estoy viciada. Esto va a sonar fatal, ¿eh, no? Pero con mis amigos así cercanos hemos hecho como una burbuja, ¿no? Para no mezclarnos con mucha gente. Y vienen aquí o yo voy a casa de mis amigos que viven muy cerquita y nada, hacemos una tortilla de patatas o algo para picar y nos ponemos a jugar y hacemos torneos y nos jugamos japos de repente, ¿no? Quien pierde tiene que pagar un japonés a todos, ¿no? O tiene que cocinar para todos.